Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Una vida más sana, un cuido del planeta, que es la nave en la que toda la humanidad, todos nosotros viajamos por el espacio, y si no los cuidamos, se hunde la nave. Entonces es importante toda iniciativa que pueda hacernos más conscientes, más responsables con la vida que se nos da, con la naturaleza maravillosa con que está dotada esta creación. Y bueno, estos eventos son parte de este cuido de uno mismo y del planeta. El tema del agua de mar es un tema que lo conozco desde el año 2003, gracias a Laureano Domínguez. Laureano Domínguez es un periodista de investigación colombiano que vino a Nicaragua después de haber investigado la obra de René Quintón, en Francia, financiado de alguna manera y auspiciado por la Fundación Aquamaris en Badalona. Recopiló toda la obra científica de René Quintón, un gran sabio francés, a veces en el olvido, como dice Pedro Pozas, y la trajo a través de la Fundación Aquamaris a España y América Latina. Y dentro de este proceso de divulgación del enorme poder curativo, y después se ha visto que también nutricional del agua de mar, pues hizo escala en Nicaragua y en Nicaragua sembró unas semillas que han dado muchos frutos. Han dado muchos frutos porque hay varias decenas de miles de personas en este país tan pequeño de Centroamérica, que es el segundo país más pobre de América Latina. Creo que en los últimos años ya ha pasado a ser el tercero. Pero sí que todo lo que él nos compartió del poder curativo del agua de mar fue recepcionado por una red de clínicas naturistas, una red de medicina natural, de cantera, que promueve todo lo alternativo, todo lo natural desde el pueblo. Y hemos estado desde el 2003 distribuyendo el agua de mar gratuitamente en aproximadamente, a veces un poco más, a veces un poco menos, 80 dispensarios marinos en el país. Y hemos ido recopilando yo como médica internista información sobre el efecto que tiene sobre diferentes enfermedades y sobre diferentes condiciones de salud y de desnutrición también. Y en el año 2010 hubo un proceso de consulta popular en todo el país y desde abajo, que es desde donde tienen que sufrir, desde donde tienen que subir y gestarse las revoluciones que nos reconecten con la vida y con el planeta, pues desde abajo el pueblo nicaragüense discutió sobre todas las personas que estaban en el ámbito de la salud, de la salud alternativa, se fue discutiendo y aprobando las bases de una futura ley que creo que actualmente es única en el mundo, que se propuso a la Asamblea Nacional, que es la Asamblea de Legisladores y Diputados en Nicaragua. Entonces, en diferentes consultas participaron naturistas, participaron médicos naturortopáticos y participaron los productores de medicina natural, es decir, las plantaciones, como parecida en este país, las importantes plantaciones de hierbas curativas, como la de Josep Pamias, pues ahí en pequeño hay diferentes grupos, como este cali y ahora otros nombres que se me olvidan, que plantan plantas curativas y en algún momento también las envasan en cápsulas. Entonces, todas estas personas implicadas en la medicina natural, en la fitoterapia, y que practicaban muchas medicinas alternativas, participaron en elaborar la ley que fue aprobada en octubre del 2010 por la Asamblea Nacional Nicaragüense y fue publicada en la Gaceta, que es el periódico oficial del Estado, a partir de ese momento, ya fue una ley nacional, en enero del 2011. Parece que voy más o menos bien con las fechas. Esta ley es la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua. Y se puede encontrar, me imagino, en la web. Es muy completa y en esta ley concretamente, además de las plantas curativas, pues está el Reiki, está la terapia neural, está la medicina tradicional china, está la medicina ayurvédica, están las constelaciones familiares y está lo que yo practico día a día como médica internista en la Clínica Santo Domingo de Managua, que es una clínica muy humilde, muy humilde, de una iglesia gestionada por los jesuitas, la Iglesia Santo Domingo, donde se celebran las fiestas patronales de Managua. Pues allí se fue gestando esta ley, fue aprobada y en esta ley también se contempla la terapia floral, el agua de mar, como está contemplada en la ley, como talasoterapia, talasos es mar en griego, y terapia a base del mar. Y también en esta ley, único país del mundo, está muy legal la nueva medicina germánica, basada en las cinco leyes descubiertas por el insigne médico alemán, doctor Rike Giert Hammer. Este doctor amerita muchos premios Nobel cuando la humanidad vaya entendiendo que no está basada en falsas hipótesis, sino en realidades biológicas de la naturaleza. Pues bien, yo que me enrollo tanto, aterrizo o amerizo en el tema del agua de mar. En estos, a mí me gustaría, pues en un momento dado, que esta charla fuera interactiva, porque el agua de mar es muy conocida en muchos países. El poder curativo del agua de mar es tan conocido que en América Latina casi no hay ningún país donde no se envase y no se venda. En España también se envasa y se vende. Pero el programa que promovemos desde la Clínica Santo Domingo es un programa social para los pobres del mundo. Y en este programa social no necesitamos comprar la envasada. Nos vamos al mar, a la orilla, en la misma orilla, y la recogemos. Vemos que sea una playa más o menos limpia, que no haya cloacas o ríos sucios cerca, y la recogemos del mar, tal como salió en el programa que grabó Jaume Bárbara en TV3 sobre este tema. La recogimos de una cala de Bagú, en la Costa Brava. Ya el agua estaba límpida, la recogimos y la bebimos. Pues en Nicaragua el agua de mar es trasladada por el Ministerio de Transporte, que muy generosa y solidariamente la lleva a la Clínica Santo Domingo que es hasta el momento un dispensario marino principal, digamos, desde donde se redistribuye gratuitamente a estos más o menos 80 dispensarios marinos del país. La mayor parte en Managua, pero dispersos en otros lugares del país. Y la gente llega a pedirla, llega con sus depósitos, no gastamos en compra de depósitos porque es un programa social y gratuito, y llegan con sus botellas reciclables o descartables de plástico mismo, bien lavadas, y se las llenamos. Y entonces se la llevan a su casa a empezar a probar los efectos para la salud y para la recuperación de la energía corporal, en los que estamos en la tercera edad, en los deportistas de alto rendimiento, del agua de mar. Y sin hacer propaganda, alguna vez se ha grabado algún programa de televisión, periódicos, artículos en los periódicos, programas de radio, cuando los piden, pues, respondemos e informamos a la población nicaragüense. Pero sin hacer mayor propaganda, el agua de mar es tan noble que de boca en boca su efecto maravilloso terapéutico se ha divulgado rápida y enormemente, hasta tal punto que, como decía al principio, decenas de miles de personas de Nicaragua conocen y consumen el agua de mar. Y, bueno, a mí me escribe gente de toda América Latina y me voy dando cuenta que en otros países también se conoce el efecto terapéutico del agua de mar y cada vez más personas en el mundo, también en España, la consumen. La obra de René Quintón, pues, después podemos pasar algunas diapositivas, pero como no hay mucho tiempo, voy a intentar resumir rápidamente, después podemos pasar algunas diapositivas. René Quintón fue un científico francés, que no era médico, pero era biólogo y mereció premios de la Academia de Ciencias de Francia por todos sus descubrimientos, que estudiando por qué volaban las aves en el contexto de la naturaleza, fue encontrando unos razonamientos evolutivos que los plasmó en unas leyes biológicas, la ley de la constancia marina, la ley de la constancia térmica, la ley de la constancia osmótica y la ley general del mar. En estas leyes, redactadas de una manera científica, básicamente lo que expresa es que, sabiendo desde la ciencia que supuestamente la vida surgió en el mar, en los océanos primigenios, pues el mar todavía contiene todos los elementos que hace 4.500 millones de años dieron origen a la vida en este planeta. Y empezó, y bueno, nuestros líquidos corporales, nuestro líquido intersticial, nuestro líquido intracelular, nuestro plasma sanguíneo, lágrimas, orina, etcétera, todos nuestros líquidos corporales, tienen una composición equivalente a la del agua de mar de aquella época cuando surgió la vida. Por tanto, los 9 gramos de sales por litro que contiene nuestros líquidos corporales promedio y que cuando nos deshidratamos y vamos a un hospital nos restituyen una solución sanguínea, una solución salina de 9 gramos de sales por litro, es decir, al 90 por mil, pues al 90 por 100, ¿no es? 90 por 100, ¿verdad? Entonces, esta... Pero esta agua de mar es como la solución salina que nos ponen para rehidratarnos, pero con toda la tabla periódica de minerales y oleolementos, porque a lo largo de estos 4.500 millones de años, los minerales de la tierra, de las rocas de la tierra, han sido arrastrados por medio de los ríos hacia el mar y el mar se ha ido enriqueciendo cada vez más de minerales y hasta tal punto que a lo largo de estos miles de millones de años el mar se ha ido haciendo cada vez más salado, también con una parte de deshidratación, se ha ido haciendo más salado y ahora el agua de mar tiene un promedio de sales de 36 gramos por litro. Cuando, por ejemplo, compramos agua de mar en las farmacias de envasada, te dicen agua de mar isotónica o agua de mar hipertónica. Pues la isotónica es la que tiene la misma concentración en sales que en nuestro cuerpo, 9 gramos de sales por litro. Y la hipertónica es la que tiene la concentración de sales del mar, más o menos 36 gramos de sales por litro, porque el mar muerto tiene más y el océano Pacífico, algunas partes del Atlántico al que desembocan ríos muy caudalosos, tienen un poquito menos, pero el promedio es 36 gramos de sales por litro. Entonces, la persona que dice quiero beber agua de mar isotónica, pues lo que hace es ir al mar, recoge el agua del mar y combina una parte de agua de mar por tres de agua potable o de agua dulce. Y tiene el agua de mar isotónica. René Quintón, pues, viendo que el origen de la vida probablemente había sido en el mar y que el mar todavía contiene todos los elementos que dieron origen a la vida, que consiste en toda la tabla periódica de minerales de oligoelementos, casi toda, porque hay algunos elementos que duran poco, que son más de investigación. Entonces, dijo, se planteó la hipótesis, ¿qué pasará si restituimos agua de mar a un cuerpo enfermo que tiene algún órgano que no está funcionando bien? Y empezó a hacer experimentos, muy científicamente y muy progresivamente. Primero, probó las células sanguíneas, los glóbulos blancos, concretamente los linfocitos, son células sanguíneas un poquito delicadas, entonces las incubó en agua de mar y pensó a ver si el agua de mar daña estas células de nuestro organismo sanguíneas que son tan delicadas. Las incubó en agua de mar y pudo comprobar que no dañaba la célula, que la célula no se descomponía. Este experimento fue repetido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia por el catedrático de bioquímica el doctor Wilmer Soler Terranova. Y él hizo un experimento muy complicado científicamente hablando, seguro que el de René Quinton fue más sencillo, con una metodología muy moderna, científicamente hablando, pero pudo comprobar en este experimento, siempre con glóbulos blancos, que el agua de mar no era ni genotóxica ni citotóxica. Demostró que tenía ausencia de citotoxicidad y de genotoxicidad. ¿Qué significa esto? Que no dañaba la membrana celular, no era citotóxica, no dañaba la célula. Y no era genotóxica porque no dañaba el genoma. La célula quedaba íntegra después de ser incubada en agua de mar. El siguiente paso de René Quinton fue tomar un perro moribundo de las calles de París que estaba gravemente enfermo y que iba a morir a lo inmediato, le sacó toda la sangre por una vena y le restituyó agua de mar por otra vena. Y cuando solo quedaba circulando, agua de mar suturó y pudo comprobar a los pocos días que de su coma y de su gravedad el perro se iba despertando curado de lo que le aquejaba. Lo comprobó en varios perros y después del siguiente paso fue que él, el doctor René Quinton y sus colaboradores médicos ingirieron el agua de mar, tampoco les pasó nada. Y después del siguiente paso fue ofrecer, después vamos a ver algunas fotos muy dramáticas porque eran niños muy, muy enfermos, gravemente desnutridos, que existían en esta época, a principios del siglo XX en los hospitales de París, pues ofreció la terapia marina a los pacientes desahuciados, terminales, que el médico les estaba diciendo a los familiares prácticamente que iban a morir o que se los llevaran a morir a la casa. Empezó con un paciente que tenía fiebre tifoidea que estaba muy grave y el médico le había dicho a los familiares que no iba a pasar al día siguiente, que estaba muy grave y no había nada que hacer por él. Entonces René Quinton le pasó agua de mar intravenosa y por la tarde y él se fue, por la tarde volvió al hospital y encontró a este paciente sentado y comiendo y al día siguiente o el mismo día en la noche le dieron de alta. Entonces, él fue adquiriendo fama y todos los niños graves con tifoidea, cólera, tuberculosis, desnutriciones fatales, se los llevaban a él en los dispensarios marinos que fueron proliferando cada vez más en Francia. A él y a los médicos colaboradores de él como el doctor Jean Jarrico. En Lyon, en diferentes lugares de Francia había dispensarios marinos. Entonces, bueno, se hizo famoso René Quintón hasta tal punto que en un momento que hubo una epidemia de cólera en Egipto, el rey de Egipto lo mandó llamar y con la intervención terapéutica de la administración del agua de mar para rehidratar a estos pacientes con cólera con cólera. Es una enfermedad que el paciente se deshidrata en heces cuantiosas en poco tiempo y a veces no hay tiempo ni de rehidratar de tanto líquido que pierden. Entonces, pero René Quintón con su método marino logró salvar miles de vidas y cortar la epidemia de cólera en Egipto hasta tal punto que mereció grandes honores y agradecimientos del rey de Egipto de esta época. La obra de René Quintón permaneció de alguna manera en la farmacopea francesa después que cuando él murió eran manzanas y manzanas de gente que iba a su entierro que se habían salvado gracias a la intervención terapéutica en los dispensarios marinos con el agua de mar. Quedó en la farmacopea francesa lo que llaman plasma de Quintón en honor a él y quedó hasta los años 80 prácticamente como un medicamento o un elemento terapéutico útil con muchísimas indicaciones y con ninguna contraindicación. Entonces era parte de los productos que ofertaba la seguridad social francesa a los pobladores en Francia. Pero con el advenimiento pues de las farmacéuticas los antibióticos otra forma de entender la curación los dispensarios marinos como que se fueron apagando 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 y fueron rescatados gracias al estudio de investigación de Laureano Domínguez el periodista colombiano que fue a Francia a recoger todo lo que pudo de la obra de Ernest Quintón y lo trajo al mundo occidental hasta tal punto que ahora en todos los países quien más quien menos ha oído hablar del poder curativo del agua de mar aquí ¿cuántos tomáis agua de mar alguna vez? bueno pues bastantes más de la mitad y así es donde doy charlas más de la mitad por lo menos en España Nicaragua y en algunos otros países de América Latina o han oído hablar o toman el agua de mar en Nicaragua como médica internista os podría decir que yo la uso en todos mis pacientes como al principio no sabía muy bien qué iba a pasar aunque nos trajo mucha casuística de Colombia Laureano Domínguez pues le hacía firmar a los pacientes un consentimiento informado yo les informaba y ellos firmaban que muy a gusto y deslindando toda responsabilidad tomaban el agua de mar pero eso duró dos o tres meses cuando ya tenía un acúmulo de consentimientos informados y viendo que todo el mundo mejoraba que se lo decían de boca en boca que cada vez venía más gente a pedir agua de mar a la clínica pues entonces ya no lo hice más y ahora es Vox Populi Nicaragua el agua de mar hasta tal punto es Vox Populi que el gobierno acaba de tomar la decisión de que el agua de mar va a ser un programa del Ministerio de Salud un programa nacional como las vacunas el programa de la tuberculosis etcétera pues el agua de mar va a ser un programa nacional y va a ser distribuida gratuitamente en los centros de medicina natural del Ministerio de Salud en Nicaragua pues está la medicina oficial que todos conocemos muy con mucha influencia farmacológica y en Nicaragua sobre todo la influencia científica viene de la medicina de Estados Unidos que ya sabemos en qué consiste y paralelamente el gobierno está construyendo y abriendo clínicas de medicina natural porque la ley 774 obliga a los prestadores de salud a ejercer el derecho del pueblo a escoger yo me curo con una inyección o yo me curo con homeopatía con agua de mar con el entendimiento de la nueva medicina germánica es un derecho que tiene el pueblo nicaragüense entonces el gobierno a través del Ministerio de Salud está adoptando a lo largo de este año va a ir instalando el programa del agua de mar que va a ser distribuida gratuitamente en los actualmente 117 centros de medicina natural que hay distribuidos por todo el país y hay un proyecto de que lleguen a 164 estos centros son regidos desde el Instituto de Medicina Natural del Ministerio de Salud donde se forma a médicos enfermeras y personal de salud en estos temas alternativos hay una formación continua porque se han dado cuenta del enorme poder que tiene la medicina natural ya vis natura medicatrix decía el padre de la medicina Hipócrates la vía de la cura es la naturaleza si nosotros no interrumpimos a la naturaleza con ciertos procedimientos ¿verdad? la naturaleza nos cura la naturaleza nos antecedió millones de años es más sabia que cualquiera de nuestras mentes entonces si depositamos nuestra confianza en la naturaleza y los que nos consideramos científicos escudriñamos a la naturaleza y rescatamos lo que nos ofrece para autocurarnos vamos a pasarla mucho mejor y vamos a gastar mucho menos bueno pues Nicaragua es consciente de que la naturaleza nos antecedió y nos aquí puede haber guerras nucleares la humanidad se va a desaparecer y la naturaleza va a resurgir porque la naturaleza crea la vida y la vida es lo más importante lo que tenemos que agradecer a Dios Altísimo la vida que nos es dada y por eso tenemos la obligación moral de cuidarla y no destruirla nuestra vida con procedimientos dañinos para nosotros eso significa una alimentación sana ejercicio agua de mar plantas un pensamiento positivo solidario fraterno entre todos nosotros no sentirnos separados unos de los otros ni no sentirnos como uno ayudándonos el que cae que se levante el que puede que ayude el que no puede que pida ayuda y así constituir una humanidad fraterna que es lo único que nos va a permitir sobrevivir por encima de las guerras de los desentendidos de los malos entendidos etcétera yo concluiré yo concluiré aquí mi presentación si hay tiempo después de las preguntas voy a pasar algunas diapositivas bueno voy a contestar posibles preguntas que me han hecho en todas las charlas una la contaminación dos los náufragos en alta mar y tres las vías de administración del agua de mar entonces la contaminación según estudios que se han hecho a partir de desastres naturales el doctor Ángel Gracia que muchos de vosotros conoceréis porque tiene muchos videos sobre el poder curativo del agua de mar en youtube él es un médico veterinario PHD es decir es doctor fue muy famoso cuando trabajó en Venezuela después vivió en Miami y en la Universidad de Miami junto con el doctor Héctor Bustos químico cianográfico mexicano también PHD escribieron el libro el poder curativo del agua de mar que tengo entendido que ya no se va a reeditar ojalá que haya algún mecenas que lo reedite pero bueno los que tenemos la suerte de tener copias pues es muy importante esta información entonces el doctor Ángel Gracia estando en Miami en el año creo que 2002 o algo así no recuerdo el año exactamente pudo ser testigo de un accidente que hubo que perforaron la cloaca principal de donde salían las aguas negras de Miami y empezó a extenderse una mancha negra en la bahía de Biscayne de aguas negras y las autoridades sanitarias muy alarmadas cerraron hoteles porque es un lugar muy turístico y empezaron a tomar muestras de diferentes puntos de la bahía de Biscayne y pudieron comprobar y este documento yo tengo una fotocopia que me facilitó Ángel Gracia y hay una pequeña copia en el libro El poder curativo del agua de mar pudieron comprobar que dos o trescientos metros más allá de la fuga no había marcadores de contaminación como es la Echerichia coli y cuando sellaron la fuga los dos o tres días tampoco había ya no había Echerichia coli que es un microbio marcador de contaminación quiere decir que el agua de mar tiene un poder inactivador de los microbios un poco la explicación es que los microbios de procedencia accidental terrestre estas bacterias que tienen una membrana esta membrana en el mar actúa como membrana semipermeable y por un efecto de ósmosis estas bacterias que tienen igual que nosotros nueve gramos de sales por litro en un medio hiperosmolar como el mar de treinta y seis gramos de sales por litro empiezan a perder agua para intentar compensar la hipersalinidad externa se deshidratan y se mueren no son viables en el mar también en el mar pues caen todos los rayos ultravioletas que esterilizan está también el fenómeno de dispersión el agua de mar contiene nueve millones de bacterias y diez millones de virus por litro y muchas de estas bacterias han sido probadas en la universidad de la joya en california por william fenical por el doctor william fenical él ha hecho infinidad de estudios muchos debe tener muchos colaboradores porque tiene colgados en internet centenares de estudios la mayoría de ellos demuestran in vitro el enorme poder curativo de ciertas bacterias marinas él ha demostrado un poder antibiótico poder analgésico poder antiinflamatorio poder anticancerígeno diferentes bacterias en diferentes mares del mundo que son propias del mar no son ni dañinas ni nada y bueno hay bacterias en el mar que también probablemente hacen un efecto de biocenosis las aguas negras en Japón me imagino que también en otros países no lo sé esta es la información que me ha llegado las esterilizan un poco con estas bacterias que se comen los restos orgánicos ya de otra manera como podríamos explicar que cuando un petrolero por una gran desgracia ecológica echa petróleo en el mar por algún accidente al cabo de un tiempo ya no hay restos de petróleo en este mar pues probablemente estas bacterias fagocitan estos restos orgánicos por diferentes mecanismos el agua de mar se descontamina hasta ahora si no seguimos abusando ¿verdad? como humanidad de echar polución polución es una cosa contaminación es otra de ir echando restos en los mares porque además los mares son de alguna manera a través del fitoplancton el pulmón del planeta donde se renueva el CO2 se intercambia a oxígeno entonces tenemos que cuidar muy bien nuestros mares tenemos que cuidar muy bien nuestro planeta bueno esta es una posible pregunta sobre la contaminación en Nicaragua tomamos el agua de mar de la orilla con unas mangueras como las de los bomberos y el ministerio de transporte carga unos camiones de cisterna y cada mes nos descarga 6.000 litros que los depositamos en unos depósitos de 1.100 litros que nos fueron donados dentro del contexto de responsabilidad social empresarial es decir las empresas que con sus grandes beneficios quieren devolver a la población y a la humanidad algo de sus beneficios para el bien de la población del lugar donde están asentadas entonces una de las empresas de Managua donó a la clínica Santo Domingo y al proyecto de agua de mar unos depósitos enormes de 1.100 litros y allí almacenamos el agua de mar que gratuitamente nos es trasladada por el ministerio de transporte y cada mes entregamos 6.000 y pico de litros cada mes se entregan a veces no duramos el mes tenemos que llamar a los delegados del ministerio de transporte se nos ha acabado el agua si nos la pueden traer pero ya pronto pues está el proyecto que esto va a ser distribuido en todo el país por el ministerio de salud segunda posibilidad segunda duda los náufragos no tienen por qué morir en el mar porque el agua de mar la pueden estar bebiendo en pequeños sorbos y el doctor Ángel Gracia tiene un libro sobre el naufragio voluntario Mariano Arnal de la fundación Aquamaris ha escrito otro libro sobre cómo sobrevivir los náufragos en alta mar y un exalcalde de una población de una ciudad francesa Alain Bombard también escribió un libro de cómo sobrevivió durante tantos meses desde un puerto francés hasta un puerto de Sudamérica en una balsa donde no tenía nada a base del agua de mar También Gabriel García Márquez tiene algún testimonio de sobrevivientes en los océanos bebiendo agua de mar ¿Qué puede hacer un náufrago? Pues beber pequeñas cantidades pequeños sorbitos de agua de mar los mezcla con la saliva y en el organismo se mezclan con lo que llamamos agua metabólica en las reacciones bioquímicas de nuestras células al producir energía o paquetes de energía en forma de ATP también se produce agua nuestro cuerpo produce agua por eso aunque no bebiéramos producimos un poquito de orina entonces esa agua metabólica la mezclan los náufragos su cuerpo los mezcla con estos sorbitos de agua de mar y no tienen por qué morir deshidratados en alta mar y hay muchos casos el descrito por Gabriel García Márquez todos estos libros de los que os hablo fundamentados en experiencias de náufragios voluntarios otro tema es os había dicho la contaminación los náufragos voluntarios las vías de administración vamos a irnos a ese tema la vía que yo escojo como médica para prescribir a mis pacientes es la vía oral beberla es lo más natural ir al mar beber pero la puedo beber de formas que se me haga más agradable la puedo beber mezclada con agua o la puedo beber mezclada con jugos de fruta naturales limonada naranjada donde le quita si es natural el jugo de fruta le quita el punto de ácido la sal del agua de mar o las sales del agua de mar y también se puede utilizar para salar todas las comidas en mi casa por ejemplo se sala todo con agua de mar depende de lo que sea vamos a ver en qué momento la introducimos si hacemos una sopa pues la hacemos sin sal y después cuando ya está hecha le agregamos el agua de mar a un punto que más o menos nos resulte agradable para el gusto si hacemos frijoles que es una comida muy frecuente en Nicaragua el arroz y los frijoles pues los hacemos con agua de mar para que no se dificulte tanto la cocción con la sal se cocinan con agua simple y cuando ya están hervidos y cocidos agregamos el agua de mar que vaya penetrándoles y así con las ensaladas pues un spray de agua de mar encima de las ensaladas y así sucesivamente estoy buscando agua ahí hay agua dame por favor tanto hablar me estoy quedando seca tanto de hablar de agua de mar ya me dio sed bueno vías de administración la principal y universal por vía oral así como me bebo yo el agua cualquiera tiene el derecho nadie le puede quitar a un ser humano el derecho a ir al mar y beberla es un derecho humano de hacer lo que yo consideré que es mejor para mi cuerpo y para mi salud escoger la dosis que yo le prescribo a mis pacientes es de medio litro al día pero les doy libertad total yo no impongo nada ya no me gusta que me impongan y no impongo entonces les digo bueno medio litro se ha demostrado que es bastante un buen coadyuvante terapéutico yo en la clínica santo domingo pues gracias al agua de mar y al abordaje desde la nueva medicina germánica tenemos donación de medicamentos pero casi no los prescribo los medicamentos no le hacen falta a mis pacientes y los voy evolucionando durante varios meses y poco a poco los que vienen doctora tomo 30 pastillas cada día pues poco a poco viendo para qué sirve cada cosa se los voy descontinuando y ellos van quedando con el agua de mar alguna terapia alternativa la comprensión de que su enfermedad se originó en un trauma en un hecho muy traumático como describe el doctor Hammer en la nueva medicina germánica y lo acompaño a reconocer este hecho traumático para que lo resuelva etcétera etcétera nosotros donamos parte de los medicamentos que no son donados porque mis pacientes casi no los necesitan incluso en casos de insuficiencia renal hemos tenido varios casos uno de ellos un juez de un tribunal supremo del país que le iban a hacer diálisis porque estaba todo hinchado retenía líquidos tenía la creatinina elevada y estaba diagnosticado de insuficiencia renal como no quería depender de una máquina toda su vida que es la máquina de hemodiálisis dice voy a buscar ese tiempo durante un tiempo prudencial voy a buscar otra cosa empezó a beber paulatinamente hasta llegar a medio litro de agua de mar al día y se fue deshinchando fue perdiendo líquidos y perdió en medio año perdió 32 kilos que es equivalente a 32 litros de líquidos que tenía retenidos en su cuerpo con su insuficiencia renal y él pues no pudo salvarse de la hemodiálisis y bueno está ejerciendo normalmente y es el que al que podemos llamar en algún caso que hubiera alguna situación judicial ¿verdad? pero sí que las personas siempre un caso así firman un consentimiento informado y bueno ha habido otros casos de insuficiencia renal que esto necesita un control médico porque digamos que los pacientes que retenen líquidos la cantidad de líquidos que ingieren siempre tiene que ser menos que la cantidad de líquidos que orinan pero con el agua de mar como cada vez van orinando más más pues ya pueden ingerir más líquidos hasta se pueden salar las comidas con el agua de mar y no estar con una comida sin sales sin sal digamos no es lo mismo la sal común refinada a la cual le han quitado todos sus componentes nutritivos y restituidores de la normalidad del cuerpo que nuestra normalidad del cuerpo es tener todos los minerales y oligoelementos prácticamente todos de la tabla periódica pero con estas comidas que que nos introducen en esta sociedad tan sofisticadas donde la sal es refinada el azúcar es refinado la harina es refinada el aceite es refinado la pasta está basada en harina refinada entonces le han quitado todos sus nutrientes ya no es lo mismo el azúcar refinado que el dulce rapadura como le llaman en Nicaragua o la panela en Colombia de donde se saca el azúcar de la caña de azúcar no es lo mismo la sal refinada que sí que perjudica y mucho que la sal marina completa integral tomada de las salinas sin ningún procedimiento químico ni industrial o el agua de mar que es todavía más puro y más natural y no es lo mismo la harina blanca que la harina integral de una de un trigo que no sea transgénico no es lo mismo el ser humano tiene derecho a lo natural porque Dios nos ha creado en esta naturaleza que todo nos da todo nos ofrece tendríamos que darle gracias a Dios a cada minuto por las abundantes bendiciones de nuestras vidas entonces lo normal es ingerir alimentarnos de cosas naturales ya bueno entonces vías de administración y te doy la palabra de la cabeza a los pies casos de calvicie ya René Quintón lo que llamamos en medicina alopecia ya René Quintón había tenido casos de calvicie que bebiendo y frotando el cuero cabelludo con agua de mar de cero salía la paciente súper peluda y yo he tenido casos es decir lo he podido comprobar con una paciente que estaba con alopecia y llevaba un gorrito así bonito disimulando y ella recuperó el cabello bebiendo el medio litro de agua de mar al día aunque cada paciente no termine de explicar que tiene libertad de beber la cantidad que quiera y como la quiera pero bueno si es un paciente que toma muchos medicamentos y está bastante mal pues el medio litro es lo aconsejable mezclado con lo que quiera con la cantidad que quiera bueno si vamos bajando llegamos a todos los orificios de nuestro cuerpo en los ojos se pueden poner colirios de agua de mar pura aunque arda un poquito pues ayuda en casos de conjuntivitis conjuntivitis alérgicas y hemos tenido casos de Nicaragua de glaucoma que también ha ayudado y siempre bebida siempre bebida en las otitis externas cuando pica pues se puede poner agua de mar también en por los orificios nasales pues baños de agua de mar netis con agua de mar y si vamos bajando a través de la boca y la nariz inhalaciones de agua de mar en los casos nasales pues para rinitis alérgica para rinocinusitis y en los casos en que se inhala el agua de mar o se vaporiza el agua de mar pues por ejemplo en todas las enfermedades respiratorias tuberculosis respiratoria bronquitis crónica enfisema pulmonar asma en todos estos casos y más se puede inhalar el agua de mar si no está en una crisis aguda no hace falta ponerle broncodilatadores o fármacos si está en una crisis aguda pues sí pero si es como para mantenimiento solo la inhalación con agua de mar por eso es muy bueno ir al mar y absorber la brisa marina la brisa que trae micro gotas de agua de mar en el aire pues es muy bueno respirarla al lado del mar más la ionización negativa etcétera al lado del mar todo eso es curativo también se pueden hacer gárgaras con agua de mar cuando hay amigdalitis faringitis y luego para no desperdiciarla los que viven lejos del mar hacen la gárgara y luego se la tragan también se puede utilizar en cualquier herida ya sea quirúrgica o herida heridas por una rama o cualquier herida en el cuerpo accidental pues se puede curar con agua de mar y en este caso también así hemos tenido resultados muy importantes en pies diabéticos pacientes diabéticos que tienen mala circulación y cualquier heridita que no la notan porque tienen una neuropatía que no tienen sensibilidad en el pie a lo mejor un clavo o cualquier cosa se hieren y enseguida se les hace un absceso o lo que llamamos pie diabético una gran ulceración en el pie pues beber el medio litro de agua de mar al día y hacer un pediluvio poner el pie en una palangana en una pana con agua de mar es súper curativo y a veces hemos recibido pacientes en la clínica Santo Domingo que tienen toda la pierna infectada entonces ahí lo que hacemos es poner toda la pierna en agua de mar en un balde o en un cubo lleno de agua de mar dos, tres veces al día y además el paciente ingiere y toma el agua de mar también se pueden hacer por vía vaginal cuando hay flujos cuando hay leucorreas cuando hay atipias en el cuello terino pues se hacen duchas vaginales con agua de mar que si arde mucho pues se puede mezclar con un té de manzanilla o algo que que baje un poquito tanta sal puesta en una mucosa tan sensible también se pueden hacer enemas evacuantes o enemas limpiadores con el agua de mar por la vía rectal y tenemos la vía intravenosa que a mí no me gusta usarla porque lo más natural es lo más natural es beberla pero en la clínica Santo Domingo en algunos pacientes graves que no no tienen muy bien la vía la vía oral porque vomitan o porque les da asco o están muy mal entonces se aplica dentro de un suero por vía intravenosa el agua de mar se puede hacer isotónica una parte de agua de mar con tres de suero de solución dextrosa por ejemplo y bueno es una vía directa se pone lenta una administración lenta y puede ser estos sueros le decimos a los pacientes no se asusten si en la tarde les da un poquito de fiebre desde la homeopatía que es otra ciencia médica avalada en la ley 774 de Nicaragua y practicada por médicos homeópatas de Nicaragua pues en la homeopatía hablamos del terreno y que si reintegramos líquidos ricos en todos estos componentes necesarios ese terreno va a ser mucho más fuerte para resistir cualquier microbio cualquier enfermedad y bueno en la ley nicaragüense pone también la vía intramuscular pero esa no la recomendamos porque es muy dolorosa el doctor René Quinton en Francia utilizó hace 100 años la vía intradérmica subcutánea la vía subcutánea intradérmica la ponen los que practican mesoterapia en los puntos de acupuntura pero el doctor René Quinton utilizó la vía subcutánea y a esos niños graves que si hay tiempo voy a pasar las diapositivas pues les administró el agua de mar debajo de la dermis en el abdomen vía subcutánea bueno yo creo que hasta aquí y ahora os oigo las preguntas y después puedo pasar algunas diapositivas puede ser 100% agua de mar o diluido depende si la persona siente que le arde un poquito porque hay pacientes que tienen carcinomas de recto o adenocarcinomas de colon y para mí lo más fácil es bebida porque si bebes mucha actúa como enema no hay que poner una cánula y todo complicado y para mí lo más sencillo lo más natural si tienes mucho estreñimiento o tienes alguna patología en el tubo digestivo pues bebes más cantidad de agua de mar y desde arriba te va a hacer un efecto limpiador como diarrea osmótica y te limpia el colon y para mí es más natural que poner cánulas yo prefiero la vía orana y la otra pregunta es la yo no soy experta en esta sal pero me han dicho expertos que como el Mariano Arnal en Aquamaris que la sal del Himalaya es una sal en una montaña que a lo largo de los millones de años cuando eso era mar pues se fueron sedimentando las sales dependiendo de su peso y por ejemplo el magnesio que es un componente curativo muy importante del agua de mar y la segunda sal en composición del agua de mar es el cloruro de magnesio en una proporción de 5 gramos por litro pues el magnesio en la sal del Himalaya parece ser no lo sé que está en las capas más profundas y la que se está extrayendo ahora es muy pobre en magnesio y pobre en algunas sales que se han depositado más hacia el fondo a lo largo de los millones de años en la sedimentación de laderas biológicas Paco la ley nicaragüense yo aquí la tengo y la podemos leer después no me la sé de memoria pero avala el agua de mar por todas las vías y preferentemente habla de la vía oral de la vía parenteral intravenosa e intramuscular que la intramuscular yo no la aconsejo y otras vías no recuerdo ahora podemos leer la ley pero avala todas estas vías el gobierno nicaragüense a través de la ley 774 que fue gestada desde el pueblo es una ley elaborada popularmente muchas de lo que muchas de las cosas que han ocurrido en Nicaragua se gestan desde abajo desde el poder popular dime no te oigo bien si pudieras acercarte porque no me puedo mover por la grabación digo que igual que en las bacterias se produjo el efecto de deshidratación es un efecto por la osmosis ¿debe haber algún mecanismo para que la célula sana no produzca cuando la excedimos el mismo efecto? si se ha demostrado que en la célula humana no produce este efecto se ha demostrado en los experimentos de René Quintón en linfocitos en la experimentación en la facultad de medicina de la universidad de Antioquia que es la universidad más antigua y prestigiosa de Colombia en Medellín por el doctor Wilmer Soler pero también se han hecho otros estudios dando a poblaciones estudios interuniversitarios y en varios hospitales multicéntricos en Colombia donde para problemas digestivos para diferentes tipos de problemas se vio que el agua de mar mejoraba pero al mismo tiempo convieron las transaminazas para ver si afectaba las células hepáticas tenía algún tipo de toxicidad hepática normal no había toxicidad hepática la creatinina para ver si el agua de mar tenía algún tipo de toxicidad renal o dañaba al riñón normal creatinina normal luego miraron los glóbulos rojos de la sangre para ver si había hemólisis o anemia hemolítica porque ellos se lizaran o se destruyeran no hubo entonces se ha comprobado en estudios científicos publicados en revistas científicas yo tengo una lista de ciento y pico de estudios yo que no soy nadie ¿verdad? recopilados en internet en la web en diferentes revistas científicas sobre el poder curativo del agua de mar demostrado no tan solo en la práctica de Nicaragua sino en universidades de Colombia en universidades europeas en Japón en Japón tienen muchos estudios publicados in vivo que no in vitro con el agua de mar y bueno en Nicaragua hubo un estudio ya que me preguntas y no es el tema pero lo voy a introducir porque se me había olvidado muy importante para el tercer mundo una enfermera catalana Victoria Vendrell llevó a cabo un estudio con el apoyo de la clínica Santo Domingo y de los departamentos de investigación de la universidad politécnica de Nicaragua y de la universidad nacional autónoma de Nicaragua que es la universidad pública más prestigiosa del país ella hizo este estudio en el norte del país en unas comunidades indígenas donde no había desnutrición aguda porque el gobierno está ayudando mucho a la alimentación de los niños desnutridos hay programas de ayuda social con alimentos pero si había desnutrición crónica que se venía arrastrando desde el pasado niños bajitos esta es la definición de desnutrición crónica y normalmente a partir de los seis años la medicina oficial no tiene mucha esperanza de rescatar estos niños desnutridos crónicos ya quedan bajitos para siempre pues ella pudo comprobar en cinco meses de administración de medio litro de agua de mar al día en niños mayores de tres años y se le daban las escuelas con el visto bueno del Ministerio de Educación y también tenía el aval ese estudio del Ministerio de Salud con las autoridades locales de salud pues al cabo de cinco meses la mayor parte de niños habían mejorado la desnutrición crónica es decir en las tablas ya salían del grado de niños bajos según las tablas internacionales y en una comunidad donde no se intervino otra comunidad indígena donde no había dinero para hacer otro estudio allí pero se comparó y esa otra comunidad más bien los parámetros empeoraron en estos cinco meses y los parámetros donde se intervino con el agua de mar mejoraron lo cual quiere decir que el agua de mar tiene un poder nutricional tremendo tremendo hubo el hijo de un de un español que estaba en la cooperación española en Nicaragua que no crecía mucho y el sistema médico estuvo a punto de prescribirle hormona de crecimiento y cuando empezó a tomar agua de mar cada mes era un chico de 14 años ya que a esa edad pues cada mes empezó a crecer un centímetro y pues es un un hombre un poco como nosotros más o menos ya recuperó su tamaño gracias a medio litro de agua de mar al día entonces hay mucha casuística en el mundo científica y empírica lo que vive cada uno con el agua de mar y como dicen muchos colegas no me creáis sino que probad que pasa en vuestro cuerpo y en vuestra vida al empezar a ingerir el agua de mar porque la utilizan los deportistas de alto rendimiento también por ejemplo les obligan los entrenadores de las vueltas ciclistas a a ingerir ocho ampollas de diez mililitros de agua de mar mientras están en entrenamiento y cuando no están en entrenamiento pues por lo menos seis al día y los deportistas olímpicos de Colombia ellos utilizan el agua del mar directamente del mar medio litro cada día y renden muchísimo más lo ideal es que en una enfermedad importante el control sea médico y que los médicos conozcamos de esta maravillosa maravilloso coadyuvante terapéutico todos mis pacientes graves y no graves toman agua de mar como practicamos la nueva medicina germánica legalmente en Nicaragua recibo pacientes con cáncer de diferentes países del mundo no solo de Nicaragua y ellos toman el agua de mar y les ayuda porque tiene bueno según el doctor Philippe Goet francés él describe todo esto lo tengo en las diapositivas pero creo que con el poco tiempo es mejor así de tú a tú el doctor Philippe Goet describió tres ejes de actuación los estudió científicamente del agua de mar primero un poder rehidratador para las células es decir repone líquidos y electrolitos segundo un poder enzimático es decir permite que los enzimas que son los ayudadores de las reacciones bioquímicas intracelulares funcionen mejor a través de los coenzimas que son los ayudadores de los ayudadores que son muchos oligoelementos sin cobalto que están presentes en el agua de mar entonces tiene un poder enzimático y el doctor Philippe Goet también describe un poder regenerador celular por eso hemos visto casos de artrosis pacientes que les iban a poner prótesis por ejemplo en las rodillas y bebiendo el agua de mar medio litro al día en pocos meses ya no utilizan bastón ni sillas de ruedas y se recuperan me imagino yo que por ese poder regenerador celular y del cartílago para la arteriosclerosis sí para la arteriosclerosis perdón hay unos estudios hechos por el doctor hay un doctor alemán que hizo una denuncia en el congreso de Alemania ¿cómo se llama? bueno ahora se me fue él hizo unos estudios en ratones de un producto natural que él prepara que tiene todos los minerales un montón de minerales y oligoelementos y demostró que las placas arterioscleróticas con este producto que es equivalente al agua de mar que no cuesta nada el agua de mar iban desapareciendo y se iba restituyendo la normalidad a través de este estudio yo pude comprobar viendo la composición en oligoelementos muy parecida al agua de mar que en los pacientes que tienen arteriosclerosis también actúa científicamente pero en la práctica pues he tenido yo pacientes con cardiopatía es decir con enfermedades del corazón muy graves que en medicina se calcula en un ecocardiograma con la fracción de eyección es decir con fracciones de eyección muy bajas quiere decir que este músculo no se contrae bien el músculo cardíaco pues con el agua de mar en pocos meses de una fracción de eyección de 17 pasa a 30 y pico 40 es decir y clínicamente el paciente que no podía dar 15 pasos sube y baja escaleras eso lo hemos comprobado con pacientes ahora tenemos una paciente europea que estamos tratando que está en la cooperación en Nicaragua y aquí hemos tenido un caso en Peñíscola un profesor de educación física nos acaba de dar su testimonio en un curso de nueva medicina germánica que con el agua de mar y entendiendo el conflicto que estaba ocasionando su corazón que no funcionara bien tenía también una fracción de eyección de 15 o 16 y ahora ya la tiene de 40 50 no 60 y pico es porque es joven y ya se está reintegrando a dar clases de educación física pues sí ¿quién me lo puede impedir? a ver ¿quién me lo puede impedir? ok así tal cual así tal cual al gusto de cada quien la persona que a mí no me gusta tan salada entonces yo la he hecho en un jugo de naranja jugo de limón se utiliza para cocinar en mi casa casi toda la comida pero cuando tengo una gripe entonces me la bebo mi cuerpo me la pide pura porque digo así la gripe va a pasar más rápido y pasa más rápido ¿eh? ¿nosotros tenemos que dar más orejos que tenemos cuidado bueno se podría en teoría restituir con sal marina integral que no pase por ningún proceso industrial sal marina completa se podría restituir casi todos los componentes del agua de mar que no sea muy clorada al agua pura se le puede agregar la sal marina cuando las poblaciones que viven muy en el interior ¿pero qué sal marina puede ser? no sé ni marcas ni procedimientos en España porque vivo en Nicaragua pero allí lo ideal es ir a unas salinas y que te la den de la que se está secando al lado del mar de donde se saca completa eso es lo ideal ¿y el que en el mar y en los océanos tienen bombas de toda la cena más que para encontrar el poder y lo que pasó en Japón por ejemplo ¿ese agua que eso significa? lo que pasó en Japón me lo preguntaron algunas personas yo se lo reenvié la pregunta al doctor Héctor Bustos de la Universidad de Baja Ensenada en Baja California y él me dijo que no que cuando el agua de mar llegaba a las costas del Pacífico que no no tenía restos de radiactividad ¿pero que no la gente quiere salir y que bebe? no lo sé yo como estamos en Europa y estamos en América ahí no hay peligro ahora en la playa de al lado de donde estuvo el desastre este ecológico no lo sé ya os decía que en Japón se han hecho muchos estudios de agua de mar muchos 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 publicados en revistas científicas entonces pues alguno de estos médicos de allá tal vez podría darnos vía internet alguna respuesta yo no tengo un especial interés porque vivo en América y cuando vengo a España pero a ver de uno en uno pues primero lo que voy a poner ya el tema de contaminación yo voy a abrir y las dadas van a hacer la fin entonces lo que propongo es buscar en la temporada en la temporada ahora cuando llegue el verano cuando todo el mundo va a la playa busco una playa aliente la pongo lo que dice es coger el agua en el centro de un bar porque es un buen que viene un viernes que usamos al tren y ahí está ni por arriba ni por abajo pero en el medio y cuando llego a casa con un filtro aquí de que es cuenta que es el trato de ropa con el otro la pongo en un recipiente de vidrio y la tengo en un filtro y voy a la que necesito voy corriendo pero llevo ya tres o cuatro años se te ve muy se te ve muy fuerte en invierno y en verano no hace falta filtrarla en Nicaragua no la filtramos solo la filtramos cuando la administramos por vía intravenosa pero por vía oral no pero una partícula de arena en el estómago cuando estás nadando y te tragas el agua de mar no pasa nada ahora no es necesario no es escoger la de mar pero está precisamente la asociación con la nariz la cual es 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 no es necesario no es necesario para que quieras no es necesario si te das ¿se la van a dar a la casa? no no entonces casi es necesario que lo invento y algo no es necesario para el rico que tiene dinero pues que la compre el pueblo la podemos recoger del mar ¿alguna otra pregunta o comentario? a los niños en Nicaragua desde recién nacidos se les da un niño recién nacido solo necesita el pecho materno pero algunos médicos que prescriben el agua de mar y que sus esposas o la médica tienen un hijo pequeño les dan goteritos de agua de mar desde recién nacidos como para y la madre lactante también toma agua de mar para que su leche sea más rica en oligoelementos y ya de pequeño se les puede dar cuando ya empiezan a comer de todo pues se les puede dar cocinar en vez de sal con agua de mar o darles pequeñas cantidades y a partir de los tres años de edad en Nicaragua se les dio medio litro y estaban sacaron parásitos en la escuela rendían más un subproducto de este estudio que los maestros propusieron empezaron a hacer encuestas a los maestros el antes y el después de estar tomando el medio litro de agua de mar al día y casi todos los niños 90% 80% mejoraron su rendimiento académico su capacidad de atención este estudio es muy interesante porque para los países muy pobres donde mueren los niños de hambre las grandes organizaciones que trabajan con el hambre podrían llevarles agua de mar que no les cuesta nada pero se han hecho congresos de agua de mar en los que se ha invitado a los grandes organismos benéficos para los países y niños que se mueren de hambre y no han asistido no les interesa el tema no sé por qué cada quien puede hacer sus lucubraciones pero el agua de mar para los niños que mueren de hambre y para los países pobres santo remedio comprobado en un estudio de Nicaragua avalado por diferentes universidades la metodología científica ¿y ese medio de lo que se va tomando durante el día? durante el día bueno yo tengo pacientes que van a trabajar y se toman al final después de muchos años se la toman pura un vaso a la mañana y un vaso a la tarde yo que estoy sana me tomo casi muy poquito ya pero el que tiene alguna enfermedad pues como más tome mejor ¿qué más? nada más os agradezco vuestra presencia vuestra comprensión y aprobar el agua de mar gracias gracias aplausos